Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, pero es que me va a acomodar bien. Les agradezco mucho, de verdad, como siempre, como en cada video que traigo al canal, les agradezco un montón el apoyo. Así que nada, de antemano, gracias a ustedes. Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, ya sean Instagram o Twitter, lo van a tener por ahí abajito. Por si quieren pasar a seguirme, lo pueden hacer. Van a tener también el canal oficial de Now United, por si quieren pasarse por ahí, chequearlo, darle like, comentarlo, compartirlo, darle like, todas las cosas y demás. Que están súper buenos. También si es la primera vez que estás pasando... ¿Primera vez? ¿Qué estás pasando por acá? Me encantaría que te suscribas al canal, que lees a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ayudas mucho, mucho, mucho con esa acción. Si querés hacerlo, estás bienvenido, invitadísima e invitadísimo a pasarte y quedarte por acá en esta familita chiquita. Pero bueno, vamos creciendo poco a poco. Por este lado o por este otro lado vas a tener una lista de reproducción donde tenemos todo lo que es reacciones de Now United. Ya sea audios, audios no tenemos me parece todavía, pero bueno, si llegamos a tener audios, va a tener audios más adelante, en vivos, videoclips oficiales, alguna que otra entrevista va a venir seguramente más adelante. Así que nada, tienen por ahí para chequear. Y bueno, vamos a reaccionar a esto que sería Now United con la canción What Are We Waiting For. Vamos a darle play a este music video. Vamos a darle play. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Japón? ¿China? Wow, qué color, qué look. Ese color quiero yo. Bueno, mi color de pelo no está como está. No está. Mi color es de pelo gris. Como por parte se ve como rubio. Es gris, chicos. Literalmente es gris. Pero no sé por qué se ve así. Con la luz. Me parece que con la luz esta se ve así. Uy. ¿Un calado qué? Ay, mi muñequita. El lucho se descontrola. Ya aparece y me descontrolo, perdón. Eso logra él. No. Pensé que la besaba. Lo voy a besar. Ya sé. Debe tener alguna novia por ahí. Pero bueno. Uno en su imaginación dice. Ay, va a venir un día con vos. Estaba re loco. Hay que apreciarlos. Son bellos. Hay que apreciarlos completamente. Ellas son súper bellas. Igual no me gustan. Son bonitas. Son súper bonitas. Me refiero a... No me atraen porque son chicas. Se me muestran los chicos. Pero bueno. Son súper bellas ellas. Todas. Completamente todas. Pero ellos. Él más que nada. Qué bonito que le quedan. Qué bonito que le queda eso así. ¿Qué? Si. No. Este suena como una onda más Lion on me ¿Vieron? Suena un cachito más a esa onda Y como el otro Lion on me El de Major Lazer Suena como a esa onda ¿Quién no quisiera ir a un cara? Si canta como él Estaría todo el día cantando Todo el día aullando como maldito desgraciado Yo no A mí se me van las cuerdas vocales Si tuviera una voz bonita, sí, voy y me canto todo Aunque no tengo voz bonita, me lo paso cantando igual Para que lo sepan ¿Qué es lo que queremos ¿Qué es lo que estamos buscando? No, que mi cabeza vuela Esto vuela, al más allá Parecía que yo se lo quería avisar Lo miré con unas ganas ¿Qué onda? Lo miré con unas ganas ¿Querían que haya química? La hubo Ey Oh my gosh Oh my gosh ¿Qué carajo? Lo miré con unas ganas Eso es química Hay tensión Capaz que no se lo imagina Pero actúan bien entonces Actúan muy bien Chicos Me asca lo frío aquí ¿Qué le trae de él? Díganme No sé qué tiene No sé qué tiene Tiene algo Un chico súper bonito Pero aparte la belleza Tiene algo como que La presencia ¿Qué le trae de él? All this back and forth I don't wanna wait no more You know all we have is now I know I won't let you down What are we waiting for What are we waiting for Yeah, yeah What are we waiting for What are we waiting What are we waiting for Woo Canina What are we waiting for Jumping head first Jumping head first We might get hurt I love when I wear Your old t-shirt Let's not slow down Where we're going now We will get there We'll be better What are we waiting for What can I do Hey What can I do Hey, hey, hey Oh Qué perro que tuvo eso Esa wave ahí abajo Es complicadísima ¿Vieron que hizo una wave Con el patatatatapum Esa explicación Hizo la wave Patatatapum Oh Boom Wow Wow We waiting Wait 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 What are we Wait Wait Oh 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 tenia, tenia que bailar tenian que quedar quietos disfrutando del bar y del resto canto bar o lo que como era no? ellos tenian que mostrar, sabemos bailar queridos, asi que aca van a mover el bote super michael jackson eso vieron? what are you waiting for? hey bueno bien bien me gusto, algo distinto disfrutando en un bar, disfrutando en un canto bar pasandola bien, disfrutando de ellos de seducirse como amigos puede ser? igual seducirse como amigos sin que pase nada, no coquetearse un poquito para que levante el ánimo me gusto mucho el video y tenian que tener colio, eso, algo que me gusto que no sabia, yo dije, no van a bailar no van a bailar, pero fue buena la introduccion donde la rompio el, el la rompio completamente y después van a bailar un poquito todos juntos eso me gusto mucho, como siempre les digo sus canciones tienen vida, y cuando la canción tiene vida ya esta, esta todo dicho, esta todo hecho asi que nada, buen video bastante diferente a lo que habiamos visto anteriormente amé completamente bueno, y olviden que mi cabecita un poquito sucia nos vemos en la siguiente que esten bien y y y y y y